Para mí es un lujo, para mí es un placer, para mí es un honor tenerlo a Juan Ignacio Merciera, al querido Pichi, como compañero. ¿Cómo estás, Pichi? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué loco tenerte así, no adentro de la cancha, ni por teléfono, estar acá al lado. Sí. No es un doble, ¿no? No, no es el regítimo, Adamo. Adamo es hinchas, a Lorenzo. Pichi es fanático. Cómo me debe estar envidiando, ¿no, a mí? Es como la voz del hincha que tenemos nosotros acá. Nos está mirando de Catamarca, bueno, desde Devoto. Digan de dónde están y preguntas para el Pichi, si quieren, no lo maten la pregunta porque va a seguir quedando, va a seguir viniendo. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Estás en Sacachispa? Estamos en Sacachispa, así es. Entrenando a full y bueno, dándole a la redonda. ¿Volviste a tus inicios, al ascenso? Sí, volví a la categoría donde me inicié, donde uno hizo sus primeros pasos y donde masticó muchas malas que buenas, ¿no? Fuiste a la cancha, no el sábado, sino el anterior. Volviste a la cancha de San Lorenzo, ¿no? Sí, con Banfield. Con Banfield. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentís cada vez que vas al gasómetro? La verdad que uno va con alegría, uno no anda mintiendo, sabe lo que vivió, lo que pasó ahí. Aparte tengo compañeros, tengo gente conocida. Si bien es raro jugar un partido sin público, ¿no? Que es lo que faltaría. Pero bueno, lo importante que vi a ex compañeros, saludar, foto y gente que trabaja ahí en la institución que la verdad que lo ha tratado muy bien. Dijiste algo que te voy a preguntar ya como compañero de laburo. Vos que jugás, ¿es muy distinto jugar con público que sin público? Ya sea en Flandria, como vos arrancaste, en Sacachispa, en Cancha San Lorenzo, en Marruecos, en Qatar, en los Emiratos. Jugaste en un montón de lugares del mundo. Con un distinto tipo de público. ¿Es muy distinto jugar a cancha vacía como está pasando ahora, que es raro? Como jugador, ¿eh? ¿Qué sentís vos cuando...? Sí, es raro. Es raro porque se escucha todo. Yo creo que hoy más se está haciendo un hincapié lo que se habla en el Banco Suplente que es lo que pasa dentro del campo de juego, es la realidad. Claro. Vos fijate, Gallardo hace dos partidos que no se saca el barbijo porque si no le leen los labios. Claro. Tal cual. ¿Y vos como jugador, los jugadores, eso lo notan ustedes? Sí, se nota, se nota. Es raro, es digamos una puteada, se escucha, quiere decir algo, se escucha cuando uno está acostumbrado al ruido, al barullo afuera. Que la verdad que si bien uno estaba metido adentro, pero el barullo de afuera se hacía sentir. ¿Y cómo ves el fútbol argentino en general? ¿Cuál es el mejor equipo de primera división o el más parejo, si querés llamarlo? Sí, a ver, voy a hablar de River, es hablar de un equipo que es muy parejo siempre, si bien hoy está en transición por recambio de jugadores. Claro. Pero después no te tenés que olvidar de un Lanús, que si bien también es un equipo que está en transición porque semestre, cada semestre vive cambiando jugadores porque salen de abajo, porque vende, porque se van. Y la verdad que eso es muy lindo para lo que es la institución, ¿no? Sí, a ver, uno ve a Lanús y envidia, no sé si es envidia, pero admira ese recambio que tiene permanentemente, ¿no? Y tiene a un pibe que está andando bien, un tal Sand, que tiene 41 años y que sigue haciendo goles. Es el goleador más veterano de la historia del fútbol argentino. Sí. Y domingo tras domingo va superando el récord. Exactamente. ¿Se puede jugar a los 41 años? Sí, se puede jugar. Lo que pasa es que... Vos tenés 41. 41. O sea que se puede jugar a los 41. Sí, se puede jugar. Yo juego, si bien ahora no estoy jugando siendo titular, una cuestión que no es excusa, a mí me agarró COVID, tuve parado, el equipo empezó a funcionar, uno respetuoso con eso, en su momento tendré mi lugar, mi oportunidad. La revancha. Pero si Pepe está jugando y lo está demostrando, ¿por qué no? El Aucha Lucchetti, Torrico, vos lo tenés ahí, si bien en otra posición, pero siguen jugando, siguen vigentes. Bueno, Pichi y Mercier es nuestro... O sea, chupá la PSG. Claro. No, qué Messi. Nosotros tenemos el 5 acá en San Lorenzo América. Olvidás. El señor 5 tenemos. Lo veíamos desde la tribuna, le gritamos los goles. El día que hizo el gol, Pichi, yo se lo conté, el día que hizo el gol, el quinto fue contra Bolívar, yo, a mí me bajó la presión de la emoción. Y yo no lo podía creer. ¿En serio? Sí, porque... Tremendo. Vos fijate, si analizás la jugada, yo quiero dar el paso de una forma, lo termino dando de otra, y el defensor de Bolívar termina cerrando para adentro, y yo sigo la jugada por inercia, y cuando quise acordar estaba ahí, entró ahí como la pude haber tirado a saber dónde, ¿no? Pero tuve la suerte que entró. Hiciste un gol de una Copa Libertadores, o sea, y ese gol que... Íbamos 4 a 0 y creíamos, no sé, hay más, se cumplió el viernes... Ahora se cumple. El 13. El viernes se cumplió un aniversario del partido en Paraguay, y este viernes se cumple el de la final al final. Claro. Y hicimos 5 y fuimos cagados los hinchas, que fuimos a Bolivia. Por la altura. Por la altura, ¿no? Por la altura. ¿Usted también? A ver, son partidos, pero no significa que... Tenían una cierta tranquilidad. Teníamos una cierta tranquilidad, pero bueno, éramos realistas de que ellos ni bien empezaran el partido, iban a empezar a patear de todos lados, porque ya veía los partidos como juegan ellos, y pasó unos 5 o 10 minutos y ya teníamos como 10 tiros de ellos. Y, gracias a Dios, pasaban lejos y no estaba Torrico ahí salvando. Bueno, y ahora ya vas a empezar a participar del programa, vamos a opinar de todo, porque estábamos debatiendo recién de los planteos de los equipos de primera división. San Lorenzo no jugó bien el sábado contra Unión. ¿Sos de analizar a los rivales y los técnicos cuando en los clubes que estás, por más que tengas 41 años, te dicen, che, jugás contra tal y el rival es tal y forma de tal manera? Mirá, nosotros en Zacachispa vemos videos del rival que vamos a enfrentar, cómo juega, cómo sale, cómo ataca, punto débil, y hoy se analiza mucho. ¿Y qué pasa en un partido que lo analizás y te comes cuatro? No, puede tener una mala tarde, en la realidad no puede. Pero puede pasar que lo que vimos todos, y enseguida voy a sumar a todos nuestros compañeros, que son tus compañeros también, San Lorenzo el sábado tuvo una mala tarde para vos? Sí, sí, tuvo una mala tarde. Nosotros la hemos tenido en Zacachispa también, un partido con San Carlos, nos comimos cuatro. Claro. Fue una mala tarde, es la realidad. Bueno, hay un montón de gente que se está conectando en todas las redes sociales, son un montón, mensajes de cariño, de afecto, pichi, pichi, sí, el cinco, saludos desde San Cristóbal, contra Bolívar, con toda la hinchada atrás que habrá sentido, olé, olé, pichi, pichi, tiene razón el señor Mercier, bueno, un montón de mensajes. Pero bueno, a ver, y volvemos a lo que pasó, digo, Mercier dijo, nuestro nuevo compañero, que San Lorenzo tuvo una mala tarde y que no hay que leer, no hay que buscar segundas lecturas. Mormandi, ¿qué opinas vos? No, yo lo que, bueno, primero bienvenido a pichi, ¿no? Que se suma al equipo. Antes de entrar en eso, quiero saber si alguna vez habías pensado en meterte en el rol de periodista, pichi. Porque sé que notas no te gustaba dar, ya lo has dicho cuando viniste a la otra radio, que mucho no te gustaba. No, no es que no me gustaba dar, lo que pasa es que cuando te buscan para dar notas, te buscan por otro lado y como no me pueden encontrar, entonces por eso obviaba las notas yo. Pero nunca lo pensé, después me lo tiraron, lo analicé y bueno, dije que sí, que no había ningún problema. Y de hecho, estamos escuchando... ¿Te convenció? ¿Te convenció el conductor? ¿Te convenció? Me convenció, me convenció. Pero uno tiene que ser realista, tiene que perfeccionarse, tiene que estudiar un poco más cómo es esto para manejarlo bien, ¿no? A ver, vamos a ver el resto, porque los veo a todos con una sonrisa, mirá pichi como están. Están con distintas edades, de 20 y largo hasta un poquito más que yo, Ramiro no importa cuánto tiene, que no es Papá Noel, pero es Ramiro. Anto, dale la bienvenida a vos a nuestro nuevo compañero. Bienvenido, Pichi Merced. Quiero decir algo que no dijimos, el lunes pasado tuvimos una cena del equipo para conocernos un poco, y que de Juan Pío Pino también en el grupo, hay que decir que Pichi Merced es más alto de lo que se ve por tele. Ah, mirá vos. ¿Cuánto me dices? 1,78. 1,78. 1,78, amigos, chicos. Porque nos sorprendimos de lo alto que es, por ahí nosotros no lo veíamos hace un montón de tiempo, uno tenía la oportunidad antes de ir a los entrenamientos y por ahí cruzarse y verlo pasar. Plataforma no tiene, ¿eh? Una experiencia de prensa, pero por ahí, no sé, se nos olvidó o pasa cuando ves a alguien que no lo ves a alguien que no lo ves hace mucho tiempo y que por ahí, no sé, bajó de peso y demás. Sí. Y le decimos, está más flaco. Bueno, no, nos sorprendimos porque lo vimos como más alto. Conmigo te va a pasar eso, ¿eh? Conmigo te va a pasar eso, tú vas a ver y me vas a ver más flaco. Estás más flaco. Y ahora que sos papá, sí, Nico fue papá hace 10 días. Juan P. Bueno, Pichi, primero que nada, bienvenido, lo hablamos. Están contentos tus compañeros. Pero vos sabés que en breve, cuando termine el programa, voy a poner en el currículum que yo trabajé con Pichi Mercier. No importa dónde ni haciendo qué, pero yo ya voy a poner que trabajé con Pichi Mercier y eso tiene que levantar, obviamente, el nivel y la parte periodística, obviamente, porque yo de fútbol, obviamente, que tengo dos pies izquierdos, pero no importa esa parte. Claro. Primero, bienvenido. Y obviamente que está bueno tener el análisis, ¿no? Esa es la idea. Estás ayornando un poquito en esto del periodismo. Parece a veces que es muy fácil, pero yo digo que, obviamente, que hay que prestarle mucha atención a un montón de cosas y más ahora cuando nos ven las caras. Antes en radio, lo lindo de la radio que nadie te veía. Pero ahora nos ven por YouTube y está bueno también. Pero vos cómo te estás sintiendo en este rol y obviamente que vas a tener ahora los dos roles, porque por lo general vemos en televisión ex jugadores. Claro. Pero vos sos un jugador que todavía está vigente. Claro. Entonces vas a tener que usar la herramienta, en este caso el micrófono, y después usar las que sí sabés o las que ya las tenés hace rato aceitadas, que son las piernas, el cuerpo, la parte futbolística. Sí, va a parecer raro, ¿no? Pero bueno, te vuelvo a repetir. Uno va a tener que perfeccionarse día a día, capacitarse más para tratar de expresarse de la mejor manera. A ver, yo una persona que admiro es la torre, cómo habla, cómo se expresa. Fíjate que es un señor a la hora de hablar y la verdad que uno trata de escuchar, de analizar y de ir perfeccionando la forma que tiene uno de hablar y de expresarse, ¿no? Es cierto, Diego La Torre es un muy buen referente porque fue uno de los primeros en meterse en el medio periodístico y entrar como uno más sin haber estudiado periodismo y tiene una gran manera no solo de ver el fútbol sino de explicarlo. Porque una cosa es jugarlo, porque vos jugás vos con tu cabeza y con tu pierna, y otra cosa es explicarlo. Por eso ahora que te tenemos compañero. Muy respetuosamente, como lo explica también. Y aparte respetuosamente, ¿no? Sin entrar en polémicas innecesarias y demás. Bueno, dejo a Ramiro que te salude, nuestro más experimentado compañero. La verdad que me encanta que estés acá, yo soy más fotógrafo que periodista, recorrí todas las canchas con vos, toda la copa, ahí tenés un pequeño recuerdo y sé de la humildad y de la buena gente que sos, así que bueno, me encanta que te sumes a este grupo y vas a tener la visión, no la que tengo yo, tan fanatizada que quiero ganar siempre y puteo siempre, sino que vas a poner un poco de sensatez. Bueno, desea muchísimas gracias, ahí vi la foto, lindo recuerdo. El día del gol contra Bolívar. Que es muy lindo. Sí, ese día el Coloseto me dijo, qué feo que grita los goles, los festejos, nos reíamos todos, tenés razón. A ver, vamos a poner la imagen enseguida. Muchísimas gracias que he agradecido por esta bienvenida. Bueno, a ver, dijiste que en el fútbol argentino se puede destacar a River, ¿no? Porque tiene también seis años de laburo. En San Lorenzo, Montero o siete, ¿no? Ahí está, ahí estamos viendo la imagen en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Bueno, en Instagram lo están viendo en vivo. Te Amamos, Mercier, el mejor de cinco de San Lorenzo, ídolo, dice Claudio, pichigenio, crack. ¿Sentís el cariño del hincha de San Lorenzo todavía? Sí, y te lo hacen sentir. La verdad que uno cuando sale a pasear o sale a hacer un mandado, siempre se cruza un hincha de San Lorenzo y la verdad que le da el cariño y uno le va a estar agradecido.